Buenas, bueno, que tal, definí que este canal va a ser más informal, que voy a ser así, más transparente, a quien le guste bien, a quien no, todo bien, va a ser más personal, voy a compartir más cosas en mi vida, recetas también quizás que haga, lugares a los que vaya, cosas que me estén pasando, emprendimientos que esté haciendo, es más, sobre mí, por eso es mi canal personal. Después estoy con otro proyecto que se llama Vivamos Mejor, que estoy armando con una amiga, y la idea es ahí volcar de una forma más prolija, más cuidada, con la estética cuidada, y también tener un sitio web donde publiquemos artículos, y también dentro de Vivamos Mejor incluiríamos otras cosas, otros emprendimientos como esta tienda online que estoy haciendo de productos de consumo responsable, por ejemplo. También les voy a hablar sobre temas que me surge hablarles acá en este canal, pero también siempre con este formato más informal. Capaz que ahí está mejor, ¿no? Más lejos. Y... Bueno, quería comunicarles eso, quien quiera se pueden suscribir y seguirme acá. Me surge mucho seguir compartiendo, cada vez más desde el corazón. También en estos... Pueden surgir estos silencios y que no sean incómodos. Porque todavía me cuesta comunicarme frente a la cámara. Y... Esos ruiditos de mi hermanita jugando con amigas. Así que bueno, gracias por probar esto, y nos vemos.